¡Hola chicas y chicas! Bienvenidos a un video nuevo y sí, como pudieron ver, hoy vamos a estar grabando la colaboración de Coca-Cola por Morphe y no se imaginan lo que hay aquí adentro. Salud y comencemos. Súper lista para comenzar este video que comenzaría quitándole la primera tapa a la caja, chicas. Para serles bastante honesta, cuando yo comencé en todo esto del maquillaje, la primera, primera paleta que yo compré fuera de farmacia, de supermercado y de Walmart y todo esto fue una paleta de Morphe. Morphe para mí fue como ese escalón para yo decir, ¿saben qué? Voy a incrementar un poco más mi técnica, mis difuminados, trabajar un poco más con color y es que siento que esta es una marca muy buena, económica y los empaques son súper lindos. Así que la considero una marca con las 3B. Buena, bonita y barata. Al momento de abrirla, así es como se ve. Esto promete demasiado. Lo primero que voy a comenzar es con las esponjas. Me gusta mucho el empaque porque está súper, súper original. Aquí adentro vemos cuatro esponjitas y cada una tiene diferentes tamaños que se pueden utilizar para diferentes cosas, evidentemente. Estas sobre todo para lo que es el área debajo de los ojos, párpados, hacer como detalles. Y esta más que todo para lo que es el rostro difuminado de contornos, difuminados de corrector, perfilación de nariz. Entonces, cada esponja tú la puedes utilizar para lo que tú quieras, pero sí me parece muy útil la forma de cada una de ellas. De todas estas cuatro esponjas, la que voy a estar utilizando para aplicarme la base de maquillaje va a ser esta, porque al momento de tú colocarte la base, no te van a quedar los trazos marcados. Mientras que esta tiene es un área plana que sería más conveniente utilizarla con un corrector. Así que esta es la que voy a humedecer un poco con agua. Húmeda, así es como se vería, sigue siendo bastante suave. Ya que tengo entonces mi base de maquillaje, la voy a agarrar con mi esponja. Y ahora voy a colocarla en mi rostro. Y ya que hice eso, voy a pasar a dar pequeños toques para terminarla de difuminar. ¿Ven lo que les digo que no queda marcada el círculo? Voy a quitar los aretes para poder hacer esto bien. Como es circular, o sea, al momento de difuminarla, es mucho más fácil de aplicarla. Otra de las cosas que estoy notando es que esta brocha absorbe muy, pero muy poquito producto, a diferencia de otras que cuando aplicas la base de maquillaje se ve todo esto con base. Aquí puedes ver una capa muy leve del producto. Una de las cosas que me gustó es que, como saben, normalmente yo utilizo una brocha kabuki, que son estas brochas planas, para poder aplicar la base de maquillaje, porque yo tengo imperfecciones en la piel. Y este tipo de brocha no absorbe tanto producto como una esponja. Pero esta me gustó bastante porque no fue necesario aplicar un corrector antes para poder cubrir lo que fueron las imperfecciones, porque cubrió súper bien. Y esta es la base de maquillaje que yo estoy utilizando normalmente en mis tutoriales, la Born This Way de Too Faced. Las personas que la han probado o si ven otros de mis videos, verán que yo normalmente utilizo un corrector antes, sobre todo cuando quiero alta cobertura, para poder lograr este acabado. Que es que no se vea casi que nada lo que son mis imperfecciones. Así que esta esponjita me gustó, no absorbe tanto producto. Y para ser honesta, hizo muy bien el trabajo como una brocha kabuki plana para aplicar bases de maquillaje. ¡Wow! Súper contenta con este resultado. Con esta misma esponja, para darle más versatilidad, voy a utilizar esta área. Aunque la ideal sería esta que tiene la puntita más finita que esta. Para difuminar lo que es el corrector, esta punta es muy gruesa, así que no me va a llegar hasta el lagrimal. Por eso voy a utilizar esta que es la chiquitita, pero ya la humedecí. Y voy a empezar a difuminar en esta área lo que es todo mi corrector. Así que se supone que estas esponjas chiquititas te ayudan a entrar mejor a toda esta parte. También a llevarla a lo que es el párpado, para que ningún espacio se quede sin difuminar y sin agregar producto. También una de las cosas que me gusta de estas chiquititas son la punta, porque te ayudan muy, pero muy bien con lo que es el perfilado de la nariz. Ven que solamente necesitamos iluminar esa área para hacer una nariz más respingada. Y ya por último termino acá de difuminar. ¿Qué hacemos cuando sucede esto? Esto es exceso de corrector, y así que pueden volver con su esponja anterior, que ya tiene base. Y pasamos a aplicar pequeños toquecitos, y de esta forma ya emparejan todo lo que es la base de maquillaje con el corrector. Con esta otra esponja voy a estar colocando lo que son los contornos. A diferencia de la otra, esta es mucho más suavecita, esta es un poco más dura. Así que con esta, justamente con esta área, voy a estar colocándome los contornos. ¿Ustedes de qué equipo son? ¿De aplicar todo con esponja o aplicar todo con brocha? Me gustaría saber para así poder agregarlo más a lo que son los videos, y darle consejos. Porque yo la verdad no soy mucho de utilizar esponjita para hacer todo lo que es la piel. Ok, ya entonces aquí coloqué todo lo que fue el contorno. Con otra área limpia voy a pasar a difuminar. Lo bueno es que estos productos son bastante fáciles de difuminar, y justamente en esta área lo que voy a hacer es el contorno hacia arriba. Ok, ahora estoy difuminando el otro lado. Para serles honestas, con esta esponja no aplicaría bases de maquillaje, porque es bien, bien durita. La utilizaría para esto, para aplicar contornos, que es a los laterales o acá en lo que es la papada. Lo próximo que tenemos es esta porta cosmetiquera. Ay, está súper linda, pero parece más... No una porta cosmetiquera, parece más como una cartuchera para meter lápices por lo largo que es. Y al momento de abrirla... Ay, me gusta bastante. Yo sé que a mi mamá esto le va a encantar. Si no hay nada, esto es lo que vendría adentro, que son siete brochitas. Lo que voy a hacer es abrirlas para mostrarles... Ok, ya las abrí. Lo que voy a hacer es utilizar la mayoría de ellos. Voy a tratar de utilizarlas todas para mostrarles cómo yo las utilizaría. Por ejemplo, esta brocha plana la voy a estar utilizando en todo el párpado de mi ojo. Lo primero que voy a hacer es marcar acá como el borde de mis cejas, ¿ok? Y ahora sí empiezo así a toquecitos, a difuminar y a aplicar la base para empezar a trabajar sombras. Ya que tengo entonces el lienzo en blanco para empezar a trabajar las sombras, aquí tenemos la famosa sombra de Coca-Cola por Morphe. No la he detallado bien, para ser honesta, pero así es como se vería. Está súper linda. Y al momento de abrirla, ¡guala! Ok, para comenzar con la brocha más abierta, voy a seleccionar este tono, que es un tono cafecito. Quité lo que fue el exceso de producto y voy a empezar a trabajar esta sombra, sacándolo más que todo a la parte externa de mi ojo, ¿ven? Así. Y luego acá voy a pasar a difuminarlo. Muy fácil de aplicar este tono, la verdad. Voy de nuevo a aplicar este tono y en movimientos circulares lo voy difuminando. Ahora voy a pasar con este tono, que es uno de los más rojizos, utilizando... No tienen números las brochas. Las tres brochas que trae para difuminar son estas. Y ahora aquí en la parte externa voy a... ¡Wow! Está súper pigmentado este tono rojo. Ok, voy a pasar entonces a aplicar este color acá en la parte externa. Voy de nuevo, aplico a toques y empiezo de nuevo a difuminar. Ahora lo que voy a hacer es terminar de perfeccionar, dando pequeños movimientos circulares con esta misma brochita, pero sin abrir tanto la sombra. Así, pequeños movimientos. Ahora lo que voy a hacer para darle un toque es sacar este tono rojo a la parte externa de mi cara. Voy a seleccionar ahora el tono vino tinto, que es este que está acá. Es un rojo un poco más intenso. Bueno, no es vino tinto, es como un rojo más oscuro. Con la brochita más chiquitita para difuminar. Y este tono lo voy a centrar en la parte externa de mi ojo. También lo voy a estar colocando como si estuviese realizando un delineado, o sea, así. Como si estuviese realizando un triángulo invertido para luego el difuminado sea más fácil. Porque ya tienes el área centrada donde lo quieres difuminar. Apliqué una capa de polvo traslúcido por si acaso este pigmento rojo llega a caer en mi rostro. No me manche el maquillaje. Y ahora sí vuelvo otra vez a seleccionar este tono rojo. Y voy a intensificar acá, en la parte externa. Wow, chicas, de verdad que estos tonos rojos están súper, súper pigmentados. Me gustó muchísimo la aplicación. Porque aparte no quedan para nada parchosos. A pesar de que utilicé un corrector húmedo. Que normalmente es bien complicado difuminarlo de esta forma. Pero la sombra agarra más color. Se está haciendo muy fácil de integrar un color con el otro. Y ya para ir terminando voy a oscurecer un poco más este lado. Utilizando este tono marroncito. Que es como un color chocolate que va a combinar perfectamente bien con mi sombra roja. Y lo voy a colocar igual acá en la parte externa. Ahora con esta brochita plana voy a seleccionar este tono. Que es como un tono gris. Y lo voy a empezar a colocar acá en el centro de mi ojo. Llevándolo hacia el rojo. Para tratar de ir mezclándolo y uniéndolo con este color. Ahora por el otro lado de la brochita voy a seleccionar este tono. Que es un tono blanco con diamantina. Y lo voy a colocar justamente en mi lagrimal. Wow, está súper lindo este tono. Y lo voy a terminar de unir con el color que coloqué en el centro. Ahora bien, aquí tengo todo lo que es la base de mi maquillaje. Ahora necesito limpiarlo para poder dejar esto pulcro. Y terminarlo de unir. Primero este color con los brillitos lo voy a terminar de mezclar. Luego voy a pasar con este tono escarchado. Y lo voy a aplicar con mis dedos. Quiero que vean esto que espectáculo. Y lo voy a estar colocando acá en el centro. Y luego para que se vea especie de un degradé. Voy a seleccionar acá pequeños toquecitos. Pero ya con lo que quedó del resto del producto. Para hacer como un degradé de brillitos. Ahora lo que voy a hacer es un delineado en tono azul. Para incluir este color que está súper, súper lindo. Para eso voy a utilizar una prebase. Ya que coloqué mi prebase. Empiezo a toquecitos. A aplicar esta sombra. Y para terminar voy a estar colocando la misma sombra que me coloqué justamente en el lagrimal. Para terminar lo que es mi maquillaje en la parte inferior. Voy a pasar ahora a seleccionar este azul oscuro. Es como un azul jean. Yo no sé si me di a entender. Y lo voy a colocar acá bien pegadito a la línea de las pestañas. Ya que en cámara se ve como más grisáceo. Pero es como un azul oscuro. Para difuminarlo... Quizás debería de seleccionar uno de estos colores. También lo que voy a hacer es agregar un lapicito con un azul oscuro. ¡Wow! La paleta me encantó. Cada uno de los tonos que probé pigmentó bastante bien. Igual es una paleta que hay que seguir probando los tonos como dorado, los rojizos, toda esta gama de acá. Pero siento que utilicé la mayor cantidad de sombras posible. Me encantó. No sé, me siento así como extravagante. Voy a continuar con los productos. Y lo próximo que tenemos acá son tres tonos de iluminador. Yo sé que no lo voy a decir bien, pero se llama Bombly Bay. Y es un tono más tirando a los colores blancos. Como con un poquito de sello doradito. El próximo que tenemos acá es Pop It. Y este es más como un Rose Gold. Acá tenemos, por último, Cerbe Sparkling. Creo que así se dice. Y es como un tono más cobre. Yo creo que me voy a ir por este color que es el Pop It. Así que voy a pasar a colocarme el iluminador con esta brochita de abanico. Lo único malo que veo con esta brocha es que la siento un poco dura. Como para aplicar bien difuminado lo que es el iluminador. Pero así es. Me encanta este tono. Está súper lindo. Porque no es un tono súper amarillo. Pero tampoco es tan claro. Creo que le va perfecto a mi color de piel. No me mata esa brocha para aplicar iluminador. Así que mejor me voy con esta. Que me ayuda a difuminarlo de una vez. Está demasiado lindo este que es Pop It. Me encanta. También lo voy a aplicar acá en la punta de la nariz. Y en el tabico. Y este que es Bob Lee Babe. Lo voy a estar aplicando en el lagrimal. Para dar como que un toque de luz. Pero ese toque fue un gran toque. O sea, miren la diferencia. Estos iluminadores están increíbles. También lo voy a agregar acá en el huesito de mi ceja. Y ya por último de esta colección tenemos los labiales. Que como pueden ver son cuatro tonos. Chicas, todos los tonos son glosses. Porque todos los labiales son brillitos. Entonces siento que este look va mejor con unos labios súper rojos. Y quizás encima. O mejor dicho, encima le voy a colocar este gloss. Pero todos son brillitos. Y entiendo que la paleta se puede jugar con muchos colores. Pero no me termina de convencer los brillitos a utilizarlos por sí solos. Por ejemplo, vamos a utilizar este. Que es un tono blanco. Así es como se vería con destellitos. Ahora voy a utilizar el marrón. Que sería este tono. Y así es como se vería. Y por último tenemos este tono rosita. Que así es como se vería. Chicas y chicos. Ay, me va bien. No puede ser. Chicas y chicos. Este sería el resultado de la reseña de Coca-Cola por Murphy. La verdad me encantó cada uno de los productos. Para serles bastante honesta. La paleta me gustó mucho. El iluminador sin duda alguna. Lo seguirán viendo porque se ve como una piel de vidrio. Los brillitos. No soy muy amante de los brillitos. Pero como topper. O sea, encima de un labial. Sí me gustó. Las brochitas también les saqué bastante provecho. Como vieron. Casi todo el maquillaje me lo hice. Las esponjas. Wow. Esta esponja me encantó. Igual es un producto que yo volvería a comprar. Las brochitas de maquillaje. Si ya tienen brocha. No va a ser necesario. Si quieren unas brochas básicas. Estas están bastante chéveres. Igual esta esponjita chiquitita para detalle está muy buena. Pero mis productos top, 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 top de la colaboración fue el iluminador. Que yo dije, wow, me encantó. El iluminador está espectacular. Y en lo particular a mí no me realza lo que es el relieve del rostro. Ustedes pueden ver allí que yo tengo manchita, imperfecciones, granitos. Y no se ven como que los puntitos. Así que lo amé. Así que espero que este video les guste. Si fue así, no olviden de regalarme su corazón. De seguirme, de activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos. Y de comentarme qué más les gustaría ver por acá. Les mando un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren. Y nos vemos evidentemente en un próximo video. Recuerden que me pueden seguir por Instagram, por Facebook, por TikTok y por YouTube. Y en todas me consiguen como Roxy Bella. Ahora sí, chao, chao.